El presidente Alberto Fernández, luego de volver de su viaje a Brasil, donde lo mandó todo el día de ayer, ahora en un ratito nada más le va a tomar juramento a Santiago Maggiotti, el nuevo ministro de Hábitat, de una actividad que se iba a hacer ayer, pero ante el viaje a Brasil se pospuso para hoy, ahora en unos minutos nada más. Pero mucha actividad el presidente, como vemos en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, hoy al mediodía presentó el plan contra el cambio climático, un gabinete climático que se presentó este mediodía allí en Casa Rosada, en el Museo del Bicentenario, donde se mostró la preocupación que hay de distintos organismos, especialmente de la comunidad internacional, por lo que está pasando en materia de clima en el mundo y especialmente en esta zona, sobre todo algo que también habló mucho Lula da Silva en la campaña, que tiene que ver con el Amazonas en Brasil y cómo esto repercute en toda la zona. Por eso el hincapié que hizo este mediodía el presidente Alberto Fernández, por un momento corriéndose de la agenda política, esto es de lo que sucede en Brasil, de las internas que hay en el gobierno acerca de qué va a pasar con las elecciones, con las PASO y también sobre si va a haber o no un bono de fin de año, algo que está discutiendo el gobierno a esta hora y va a haber definiciones pronto con respecto a esto. Pero vamos a verlo, el presidente, entonces Alberto Fernández, en la presentación del plan contra el cambio climático allí en el Museo del Bicentenario. Lamentablemente somos parte de la globalización y no tenemos forma de remediarlo. Digo, nosotros vivimos en este mundo y si este mundo se intoxica, a nosotros también nos intoxican. Entonces tenemos que ser muy firmes en esta lucha y tenemos que dejar de lado cualquier diferencia política y entender que todos debemos ir para el mismo lado porque es dejar de intoxicar la casa en la que vivimos. Primero desintoxicarla y después no volver a intoxicarla. Ese es el camino que tenemos que transitar. Y no es un camino fácil porque en la pelea aparecen disputas de intereses.